Un espectáculo que busca atraer nuevas audiencias al fútbol. Dos días después de disputar su último partido como profesional con el Barcelona, Gerard Piqué y su empresa Cosmos presentaron la Kings League. En esta competición, a mitad de camino entre el fútbol, los esports y la telerealidad, 12 figuras reconocidas del deporte e internet ejercen de presidentes de sus propios equipos de fútbol 7. Los encuentros de 40 minutos son transmitidos en directo por Twitch y está prohibido empatar. Cada gol se celebra con pirotecnia y puede pasar de todo. Por ejemplo, para el domingo se espera la reaparición de Ronaldinho. Vemos que hay una parte de una generación joven que cada vez le cuesta más aguantar 90 minutos viendo un partido de fútbol profesional, que un partido pueda acabar en empate o 0-0, que haya tramos del partido en el que pasen pocas cosas. La audiencia ha respondido. Según la organización, tienen una media de casi 500.000 espectadores en directo por jornada en todos los canales y plataformas. Y para la final de la competición, que se disputará el 26 de marzo en el Camp Nou, ya hay 50.000 entradas vendidas. Nosotros las jornadas duran siete horas y en las siete horas hay una base de audiencia bastante estable porque no les dejamos descansar. El carismático creador de contenido y empresario Ibai, que a sus 27 años tiene más de 12 millones y medio de seguidores en Twitch, es uno de los grandes animadores de la liga. Es verdad que ha superado las expectativas de todo el mundo, sobre todo porque con el paso de las semanas, ya llevamos un mes y medio, se ha seguido manteniendo el interés y no ha sido cosa de un día, sino que ya llevamos aquí seis semanas. En breve, la Kings League arrancará su edición femenina. También tiene planeada una infantil y valora expandirse a otros países. Yo tendré equipo de la Kings League, lo anuncié en las redes sociales el otro día y lo llevaré yo. O sea, es que le quiero dar la misma importancia al equipo masculino que al femenino. Estoy disfrutando mucho este trabajo y tener otro equipo es más trabajo, pero como me gusta, pues yo lo he encantado. La competición es ahora un proyecto prioritario para Cosmos, tras el abrupto final de su contrato de organización de la Copa Davis de tenis. Yo creo que Piqué ha sido muy hábil a la hora de crear esta nueva experiencia aquí. Y es una nueva experiencia, es única, pero yo creo que viene y se conecta con otras experiencias a nivel internacional, que apostan por el deporte como espectáculo para atraer a un nuevo público o un nuevo tipo de espectadores. Pese a su éxito inicial, desde la Kings League aseguran no ser ninguna amenaza para el modelo clásico del fútbol y dicen que vinieron a sumar y no a competir.